Hola chicas, ¿sabían ustedes que el mundo de las uñas factura muchísimo dinero a nivel mundial? Quiero que te registres a estas masterclases donde aprenderás todo lo que es una limpieza de una uña, colocaciones de tips, donde aprenderás de una colocación molde, donde te enseñamos los materiales que se tienen que utilizar, donde aprenderás desde cero cómo montar un negocio de uñas exitoso. Nos vemos en clase. Chao. Chao.